Estas fueron las imágenes que permitieron a la Policía Municipal de Escazú detener a los sujetos que viajaban en el taxi. Tras un efectivo seguimiento electrónico, los oficiales los alcanzaron en el sector de San Rafael. Unidades que van en dos sentidos, se empiezan a darle seguimiento. Él hace un giro en U tratando de evadir la acción de la policía y tomando hacia el este. En ese giro ya un motorizado y una patrulla lo tienen muy cerca. Él trata de evadirlo y colisiona con otros dos vehículos. Es decir, en total cuatro vehículos impactados. Ahí mismo se logra la captura de los tres sujetos. A la afectada le robaron el celular y otras pertenencias. No se descarta que los sospechosos cometieran más asaltos. Sí hacemos un llamado para saber si alguien ha sido afectado víctima de asalto en estas horas de la mañana de hoy porque se encontraron más evidencias y es posible que ellos hayan dado otros golpes en otros sectores. Los sospechosos presentados ante el Ministerio Público son de apellidos Álvarez, Navarrete y Muñoz. El Consejo de Transporte Público confirmó que el taxi está inscrito y se encuentra activo. Por eso, investigará el caso.